Me voy a llorar Al destierro de los olvidos Donde se pierden los seres más despreciados Tú no supiste quererme Por eso voy a perderme Adiós del mundo ilusiones Adiós crueles corazones Nací despreciado y Dios sabe por qué Despreciado me voy Despreciado mi mente por ti Cuando quieras volver No hallarás ni un rato de mí Esta es la trayectoria de tierra caliente Dios sabe mandar Un castigo para mi venganza Para que no eres perdida y sin esperanza Después te mande la muerte Para que vengas a verme Y pagues bien tu pecado Y borrando tu pasado Nos junte pa' siempre Pa' siempre Despreciado me voy Despreciado mi mente por ti Cuando quieras volver No hallarás ni un rato de mí No hallarás ni un rato de mí ¡Vamos a ver! Voy a tumbar la casita Que piedra por piedra hice para ti Voy a tumbar la casita Para que la quiero si ya te perdí Por cada piedra que tumbe Por cada piedrita de cada pared Quiero Dios que no se derrumbe Adentro de mi alma tu imagen también No quiero que yo ande ahí tu fantasma Ni que tus recuerdos anden por ahí Mañana comienzo a tumbar la casita Nunca la comienzo a olvidarme de ti Y hayle un saludazo a mi compa Javier Loza Y a toda la familia Quiroz Y pura trayectoria de tierra caliente Por cada piedra que tumbe Por cada piedrita de cada pared Quiero Dios que no se derrumbe Adentro de mi alma tu imagen también No quiero que yo ande ahí tu fantasma Ni que tus recuerdos anden por ahí Mañana comienzo a tumbar la casita Ojalá comienzo a olvidarme de ti Para disfrutar la vida No necesito ir al norte Aquí también hay billetes Para gastarlos a montones En el negocio donde ando No nos gustan las traiciones Música El jefe me dio la orden De que la plaza ya es mía Música Tú ya sabes como le haces Pa' mantenerte con vida Debes andar bien al cien Con el tiro siempre arriba Música Rodeado de gente aberta Y escoltando mi camino Viciando ya la loquera Me la paso con amigos Me siente muy alterada Y estamos todos dos y dos Dicen que la Santa Muerte Es la que me anda cuidando Mentira no es buena suerte Que cargo siempre a mi lado A mi me cuida mi cuerno Y los huevos que me cargo Música Yo también fui pistolero Antes de ser comandante Música Para llegar hasta arriba Me cuida y lleno lo grande Soy hombre inteligente Igualito que mi padre Música Rodeado de gente aberta Y escoltando mi camino Viciando ya la loquera Me la paso cocodrilo Me siente muy alterada Y estamos todos unidos Música Música Pasa la angustia tan cerca de mi Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado solo y así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverse loco Estoy tocando fondo No puedo hablar de ti No puedo hablar de ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Estoy tocando fondo Me niego a hablar de ti No quiero ir y simular El resto de mi vida Si no me importa Si no me importas más Con el cariño de siempre La trayectoria De tierra caliente Música Música Vuelve la angustia Hablarme de ti Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado solo y así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverse loco Estoy tocando fondo No puedo hablar de ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Estoy tocando fondo Me niego a hablar de ti No quiero ir y simular El resto de mi vida Si no me importas más Música 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 Todo empezó en Obregón Una bazooka tronaba A la gente del gobierno Ese día la desarmaban Eran varios pistoleros Que no le temen a nada Música Tenían en su poder Armas muy sofisticadas Traían calibres cincuenta Y también lanzagranadas Bazooka y cuernos de chivo Venían en trocas blindadas Música Tomaron la quince sur Con rumbo a Sinaloa Les pusieron un retén Al llegar a Navojoa Ahí parecía un infierno Pelearon casi una hora Y ahí le va mi compa Alexis Hasta el estado de Texas Y sigue el arranque compa Música Estaba la PPP Judiciales del estado Municipales y guachos Música Pero no los respetaron Y entre esa lluvia de balas Aquellos hombres pasaron Música Todavía los persiguieron Pero algo más sucedió Pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro Volando los levantó Y entre los cerros cercanos Se les desapareció Música Dicen que es gente del M Otros dicen que del Chapo Se baja el cerro y no toca Pues son de muy alto rango Son de los más poderosos Que tienen la voz de mando Música Música Un día por sorpresa Le dije a mi padre Que había decidido Viajar hacia el norte Que estaba cansado De tanta presa Y que yo quería Poder Ayudar Con mucha tristeza Me dijo mi padre Dijo no te vayas No me dejes solo Yo ya estoy muy viejo Y tal vez cuando vuelvas Debajo de tierra Me vas a encontrar Música Solo dejé yo a mi padre Solo labrando Solo labrando la tierra Música Cuentan que lo ven llorando Allá junto a su parcela Cuentan Cuentan que lo ven rezando Para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos Pa' que yo Pronto volviera Y esta va con cariño Para mi padre Y pura trayectoria De tierra caliente ¡Vale! ¡Vale! Música Pasaron los años Muy poco Muy poco Escribía Y al paso del tiempo Yo me fui olvidando Pero un día de pronto Llegó la noticia Que mi viejecito Estaba Acomisando Ahora que regreso Mi padre está muerto Como él mismo dijo Ya está bajo tierra Ahora me destroza Ahora me destroza El remordimiento De haberlo dejado Solo Tanto Tiempo Solo dejé yo A mi padre Solo labrando Llorando La tierra Cuentan Que lo ven Llorando Allá Junto A su parcela Cuentan Que lo ven Rezando Para que A mi bien Me fuera Y que le pedí A los cielos Pa' que yo Yo tuve un gran compañero Que se dedicaba Al polvo Él era De Zacatecas Donde se matan Con todo Traía su cuerno De chivo Lo disparaba Lo tonto A todos Buscaba bronca Cuando ya andaba Tomado Señor yo soy del negocio Soy primo De Beto y Caro Se le soltaba la lengua Por eso me lo encargaron Me dieron la comisión Que yo mismo Lo matara Y me lo lleve al panteón Y le hice una tumba falsa Lo mande al extranjero Y le dije Que no regresara Y esta es la trayectoria De Tierra Caliente Y puro Michoacán Y puro Michoacán Como al año Regresó Del bello país De Italia De cura Se disfrazó En la ciudad De Tijuana En el día Daba misa Y en las noches Se alocaba Ve a la iglesia A confesarme Por todo Lo que yo Hago A mi me encargan Matarlos Y cumplo Con mi trabajo Yo reconocí Esa voz Pues aquel cura Era falso Me va a disculpar Mi amigo Y quítese La sotana Lo que yo hice Por usted No es para Que se burlara La virgen Pa' mi es bendita Y la iglesia Es sagrada Saqué mi pistola La escuadra Sin tenerle Compasión Y me lo llevé Arrastrando Otra vez Hasta el panteón Nomás le pegué Seis tiros Y en su tumba Se quedó La escuadra Si fuera más guapa Y un poco más lista Si fuera especial Si fuera de revista Tendría el valor Tendría el valor De cruzar el vagón Y preguntarte ¿Quién eres? Te sientas enfrente Y ni te imaginas Que llevo por ti Mi falda más bonita Y al verte lanzar Un bostezo al cristal Se inundan mis pupilas De pronto me miras Te miro y suspiras Yo cierro los ojos Tú apartas la vista Apenas respiro Me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y así pasan los días De lunes a viernes Como las golondrinas El poema de Becker Estación, estación Frente tú y yo Va y viene el silencio De pronto me miras Te miro y suspiras Yo cierro los ojos Tú apartas la vista Apenas respiro Me hago pequeñita Y me pongo a temblar La trayectoria De Tierra Caliente Y entonces ocurre Despiertan mis labios Pronunciando un hombre Tartamudeando Supongo que piensas Que chica más tonta Y me quiero morir Pero el tiempo se para Te acercas diciendo Yo no te conozco Ya te echaba de menos Cada mañana Rechazo el directo Y el hijo es de tres Y ya estamos llegando Mi vida ha cambiado Un día especial Este once de marzo Me tomas la mano Llegamos a un túnel Que apaga la luz Te encuentro la cara Gracias a mis manos Me vuelvo valiente Y te beso en los labios Dices que me quieres Y yo te regalo El último soplo De mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me voy a llorar Al destierro de los olvidados Donde se pierden Los seres más despreciados Tú no supiste quererme Por eso voy a perderme Adiós del mundo Ilusiones Adiós crueles corazones Nací despreciado Y Dios sabe por qué Despreciado mejor Despreciado milmente por ti Cuando quieras volver No hallarás No hallarás Ni un rato En mí Y esta es la trayectoria De tierra caliente Dios sabe Dios sabe Mandar Un castigo para mi venganza Para que ruedes Perdida Perdida Y sin esperanza Después te mande la muerte Para que vengas a verme Y pagues Y pagues bien tu pecado Y borrando tu pasado Nos junte pa' siempre Pa' siempre Mujer Despreciado Despreciado mejor Despreciado milmente por ti Cuando quieras volver No hallarás Ni un rato En mí En mí el Voy a tumbar la casita Que piedra por piedra hice para ti Voy a tumbar la casita Para que la quiero si ya te perdí Por cada piedra que tumbé Por cada piedrita de cada pared Quiero Dios que no se derrumbe Adentro de mi alma soy mal yo también No quiero que te hondes ahí tu fantasma Ni que tus recuerdos anden por ahí Mañana comienzo a tumbar la casita Nunca la comienzo a olvidarme de ti Y ahí le va un saludazo a mi compa Javier Loza Y a toda la familia Quiroz Y en pura trayectoria de tierra caliente Por cada piedra que tumbé Por cada piedrita de cada pared Quiero Dios que no se derrumbe Adentro de mi alma soy mal yo también No quiero que te hondes ahí tu fantasma Ni que tus recuerdos anden por ahí Mañana comienzo a tumbar la casita Nunca la comienzo a olvidarme de ti Para disfrutar la vida No necesito ir al norte Aquí también hay billetes Pa' gastarlos a montones En el negocio donde ando No nos gustan las traiciones El jefe me dio la orden De que la plaza ya es mía Tú ya sabes cómo le haces Pa' mantenerte con vida Debes andar bien al cien Con el tiro siempre arriba Rodeado de gente alerta Y escoltando mi camino Viciando y en la loquera Me la paso con amigos Te siente muy alterada Y estamos todos unidos Dicen que la Santa Muerte Es la que me anda cuidando Mentira no es buena suerte Que cargo siempre a mi lado A mi me cuida mi cuerno Y los huevos que me cargo Yo también fui pistolero Antes de ser comandante Para llegar hasta arriba Me cuida y lleno lo grande Soy hombre inteligente Igualito que mi padre Música Rodeado de gente alerta Y escoltando mi camino Viciando y en la loquera Me la paso cocodrilo Te siente muy alterada Y estamos todos unidos Música 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 Pasa la angustia tan cerca de mi Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado solo y así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverse loco Música Estoy tocando fondo No puedo hablar de ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Estoy tocando fondo Me niego a hablar de ti No quiero disimular No quiero disimular El resto de mi vida Si no me importas más Con el cariño de siempre La trayectoria de tierra caliente Música Vuelve la angustia Sin ti Sin ti Es tan fácil Volverse loco No quiero disimular No quiero disimular En la calle No quiero disimular Y ni ni debo Continuar Y la distractions Todo empezó en Obregón Una bazuca tronaba A la gente del gobierno Ese día la desarmaban Eran varios pistoleros Que no le temen a nada Tenían en su poder Armas muy sofisticadas Traían calibres 50 Y también lanzagranadas Bazuca y cuernos de chivo Venían en trocas blindadas Tomaron la 15 Sur Con un bomba Sinaloa Les pusieron un reten Al llegar a Navojoa Ahí parecía un infierno Pelearon casi una hora Y ahí le va mi compa Alexis Guzmán Hasta el estado de Texas Y sigue el arranque compa Estaba la PPP Judiciales del estado Municipales y guachos Pero no los respetaron Y entre esa lluvia de balas Aquellos hombres pasaron Todavía los persiguieron Pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro Volando los levantó Y entre los cerros cercanos Se les desapareció Dicen que es gente del M Otros dicen que del Chapo Se baja el cerro y no toca Pues son de muy alto rango Son de los más poderosos Que tienen la voz de mando Dicen que es gente del M ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Vamos! Un día por sorpresa le dije a mi padre Que había decidido viajar hacia el norte Que estaba cansado de tanta pobreza Y que yo quería poderlo ayudar Con mucha tristeza me dijo mi padre Hijo no te vayas, no me dejes solo Yo ya estoy muy viejo y tal vez cuando vuelvas Debajo de tierra me vas a encontrar Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo ven llorando Allá junto a su parcela Cuentan que lo ven rezando Para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos Pa' que yo pronto volviera Y esta va con cariño para mi padre Y pura trayectoria de tierra caliente ¡Vale! Pasaron los años muy poco escribía Y al paso del tiempo yo me fui olvidando Pero un día de pronto llegó la noticia Que mi viejecito estaba Que mi viejecito estaba Acumisando Ahora que regreso mi padre está muerto Como el mismo dijo Ya está bajo tierra Ahora me destroza el remordimiento De haberlo dejado solo Tanto tiempo Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Solo labrando la tierra Cuentan que lo ven llorando Allá junto a su parcela Cuentan que lo ven rezando Para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos Pa' que yo pronto volviera Yo tuve un gran compañero Que se dedicaba al polvo Él era de Zacatecas Donde se matan con todo Traía su cuerno de chivo Lo disparaba a lo tonto A todos buscaba bronca Cuando ya andaba tomado Señor yo soy del negocio Soy primo de Beto y Caron Se le soltaba la lengua Por eso me lo encargaron Me dieron la comisión Que yo mismo lo matara Y me lo llevé al panteón Y le hice una tumba falsa Lo mandé al extranjero Y le dije que no regresara Y esta es la trayectoria De tierra caliente Y puro Michoacán Vale Como al año regresó Del bello país de Italia De cura se disfrazó En la ciudad de Tijuana En el día daba misa Y en las noches se alocaba Ve a la iglesia Confesarme por todo lo que yo hago A mi me encargan matarlos Y cumplo con mi trabajo Yo reconocí esa voz Pues aquel cura era falso Me va a disculpar mi amigo Y quítese la sotana Lo que yo hice por usted No es para que se burlara La virgen pa' mi es bendita Y la iglesia es sagrada Saqué mi pistola a escuadra Sin tenerle compasión Y me lo llevé arrastrando Otra vez hasta el panteón Nomás le pegué seis tiros Y en su tumba se quedó No es para que se quede No es para que se quede Si fuera especial Si fuera de revista Tendría el valor de cruzar el vagón Y preguntarte quién eres Te sientas enfrente Y ni te imaginas Que llevo por ti Mi falda más bonita Y al verte lanzar Y al verte lanzar Un bostezo al cristal Se inundan mis pupilas De pronto me miras Te miro y suspiras Yo cierro los ojos Tú apartas la vista Apenas respiro Apenas respiro Me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y así pasan los días De lunes a viernes De lunes a viernes Tengo pequeñita Tengo pequeñita Y me pongo a temblar La trayectoria De tierra caliente Y entonces ocurre Despiertan mis labios Pronunciando un hombre Tartamudeando Supongo que piensas Supongo que piensas Que chica más tonta Y me quiero morir Pero el tiempo se para Te acercas diciendo Yo no te conozco Ya te echaba de menos Cada mañana Rechazo el directo Y el hijo es de tres Y ya estamos llegando Mi vida ha cambiado Un día especial Este once de marzo Me tomas la mano Llegamos a un túnel Que apaga la luz Me encuentro la cara Gracias a mis manos Me vuelvo valiente Y te beso en los labios Dices que me quieres Y yo te regalo El último soplo De mi corazón ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video